Peter, ¿en qué consiste la cultura de paz entonces? Bueno, cultura de paz es un concepto que nace en los años 90. Antes de eso, cuando se hablaba de paz, la gente entendía una de dos cosas. O la paz como el fin de la guerra, por un extremo, y eso no estaba en manos de la persona común, entonces no era algo que uno podía tener mayor influencia. Y el otro extremo era la paz como simplemente la paz interior, que también era cuestión de cada uno, y no había mucho que hacer en ese aspecto, sino uno mismo buscar su propia paz interior. Con la llegada del concepto de cultura de paz, se llena la gran brecha entre esos dos extremos, el fin de la guerra por un lado y la paz interior por otro. Y se comienza a hablar de otros elementos de la paz, en los cuales los seres humanos comunes y corrientes podemos realmente tener una incidencia. Por ejemplo, hablamos de la educación para una cultura de paz. ¿Cuánto poder tiene un educador para incidir en eso? ¿Y cuánto poder tiene un padre o madre de familia para incidir en esto? Antes, en la cultura de violencia, se veía el poder como algo basado en la fuerza, por ejemplo. Ahora necesitamos educar para entender el poder como algo basado en el poder ayudar al otro. Es el poder para, el poder hacia, el poder con. El empoderamiento mutuo que no se quita al otro, sino más bien al darlo, crece para todos. Es una relación ganar-ganar. Antes, el otro siempre tenía que ser el enemigo. Ahora necesitamos educar para la unidad en diversidad. Es decir, apreciar la gran diversidad de la humanidad, pero coordinar y armonizar eso en una unidad. Antes veíamos el liderazgo como cuestión autoritario, el padre autoritario, ¿no? Que manda y desmanda en la casa. Ahora más bien hay una democracia participativa. Dentro de eso existe, está la dominación masculina. De que el hombre domina, pero no solamente toma las decisiones, sino a la fuerza. Con violencia, con agresión, ya sea violencia física o psicológica. Una cultura de paz reconoce la igualdad del hombre y la mujer y la necesidad de que los dos consulten juntos, y tomen decisiones juntos. Y tomen decisiones, conversadas, habladas, tratadas. Para el bien de todos. En una cultura de violencia, se busca explotar al otro. Ya. Para uno ganar y el otro pierde. Claro. Nuevamente. Ahora se enfoca mucho más en los derechos humanos. De que cada niño o niña que nace a este mundo, nace con ciertos derechos. Sí. Y el deber de todos nosotros es asegurar de que cada ser que nace a este mundo tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. ¿Por qué? Porque después va a contribuir a la sociedad como un todo, y eso va a elevar el bienestar para todos. Ajá. Claro. También la naturaleza tiene que ver con este tema de la cultura de paz. Sí, el aspecto ecológico. Por ejemplo, antes no se pensaba. La tierra era interminable, los recursos eran interminables, y solamente se hablaba de explotar las riquezas de la naturaleza. Pero ahora estamos hablando de desarrollo sostenible. Es decir, cómo ocupamos los recursos del planeta de tal manera que nos dure. Es como tener una cuenta en el banco, que está ganando intereses. Si yo saco el capital, voy a ganar menos intereses, y hasta puedo quedar en rojo. Es lo mismo con el planeta. Si sacamos más del planeta, de lo que puede reponer en forma de producción ecológica, pues en este momento estamos quedando en rojo. La raza humana está, como un todo, está ocupando uno y cuarto planetas, como si la tierra fuera el 25% más grande y más rica de lo que es. Eso significa que nosotros estamos robando la cuarta parte de la riqueza de las futuras generaciones. No estamos pidiendo prestados siquiera, les estamos robando. Ellos van a tener que pagar la cuenta. Y muchas veces no restituible. O sea, pues no sabemos. A veces la naturaleza no necesariamente va a volver a dar lo que nosotros indiscriminadamente podamos matar. Por otro lado, en una cultura de violencia teníamos mucho predominio del secreto, de la manipulación, de la información, de la imposición de formas de pensar o de ver. Y ahora en una cultura de paz estamos hablando de la libre e independiente búsqueda de la verdad. Que cada uno tiene que ser capacitado a través de la educación que recibe en el hogar y en la escuela para pensar críticamente, para cuestionar las cosas, para buscar por sí mismo la verdad. Y no simplemente aceptar cualquier cosa que se le imponga. Esto va a lograr servir mucho para lograr una cultura de paz. Porque gran parte del problema en el mundo actualmente es que la gente se está dejando llevar por los mensajes de quienes tienen el predominio de los medios masivos y del poder transmitir los mensajes dejándose llevar. Y esto está sirviendo los intereses de personas que no están pensando en el bien común. Sí. Esto también un poco se ve afectado por el tema de la corriente relativista, si se quiere decir. Porque la búsqueda de la verdad implica una profundización en cada cosa que nosotros tenemos al frente. La verdad, para mí, a este es solo una. Pero al tema que ahora se publicita o se quiere hacer creer es que la verdad es de cada quien. O sea, para mí esta es mi verdad, no sé la tuya. Y eso se puede conseguir solamente cuando no profundizamos. Porque si profundizamos llegamos a una única verdad para todos. Sí. Lo que pasa es que a veces los seres humanos tenemos la tendencia a ir de un extremo a otro. Entonces fuimos del extremo donde la verdad era única y impuesta al otro extremo donde no existe la verdad, es cuestión de cada quien. En realidad, lo que necesita la humanidad es un camino medio. Un camino donde reconocemos que hay diferentes maneras de entender la verdad, hay diferentes caminos para entender la verdad, pero nuevamente, la unidad en diversidad. compartiendo cada uno su propia perspectiva como lo estamos haciendo en este momento, nos enriquecemos mutuamente. Así es. Es como que todos estamos sentados alrededor de una gran joya.